Si quieres que tus pagos a proveedores lleguen más rápido, haz clic en RapidPay. Fíjate que fácil. Selecciona tu cuenta, selecciona tu proveedor, entra la cantidad y clic. Haz reportes mensuales y anuales con RapidPay. Procesa tus pagos en un batch, seleccionándolos por grupos, rentas, nóminas, servicios y más. Ahorra tiempo con RapidPay. Para transferencias y pagos electrónicos, personales y de negocios, nadie puede igualar a RapidPay. Llámanos.